Hola alumnos del séptimo año básico, soy el profesor Humberto Salgado y estoy aquí para traerles un nuevo video sobre la guía número 4, que en esta oportunidad trata sobre el análisis de tipología textual. La idea es que este video les ayude a resolver su guía y por supuesto a despertar otras preguntas para que usted me las pueda hacer a través de WhatsApp o algún correo a través de la profesora Nicole. Ella podrá hacerme las consultas y yo grabaré algún video o yo les enviaré alguna respuesta por WhatsApp para que les pueda ayudar a hacer su guía. Esperando que obviamente al momento de la recepción de este video, usted y su familia se encuentren muy bien, los invito a que puedan ver el video y que les sirva de mucho. ¿Cuál es el objetivo de este video y esta guía número 4, cierto, de trabajo a distancia? Es extraer e interpretar información de diversos tipos textuales. ¿Qué quiere decir? Que podamos ver una noticia, un texto expositivo, un texto normativo, un texto argumentativo, cierto, y podamos definir cuál es el objetivo, cuál es el sentido comunicativo y qué es lo que nos quiere transmitir. Los textos de distintas índoles nos van a dar distintas informaciones. Tienen distinta estructura, tienen distinto objetivo y por supuesto tienen un distinto sentido comunicativo dependiendo del emisor que lo escriba. Un emisor es quien realiza y envía los textos. Cuando digo envía me refiero a que viene a través de un soporte, siempre a través del texto. Hacia nosotros los receptores, quienes leemos los textos, nos hacemos una idea y también concluimos respecto de sus opiniones. Por ejemplo, en este ejercicio, donde tenemos una ficha publicitaria, cierto, nosotros podemos ver que está la marca, la marca de la empresa, un producto, un eslogan y por supuesto un mensaje que quiere incentivar nuestra participación. La primera pregunta dice, ¿es un texto literario o no literario? Claramente este es un texto no literario, ya que no pretende nunca entretenernos, no tiene la estructura de un texto literario y por supuesto busca influenciar e informarnos sobre algo. ¿Cuál es su intención comunicativa? Por supuesto darnos a conocer un producto que la empresa nos quiere ofrecer. Si ustedes se dan cuenta, no aparece un precio, sino que solamente te dice, cuidar el mundo te hace bien, aparece una bolsa. Es muy probable que tú cuando vayas sin una bolsa al supermercado, ellos te den una, pero cobrándote. Por lo tanto, ellos están incluso dándote un mensaje, pero con un mensaje implícito, cierto, y obviamente diciendo que tú deberías ocuparlo porque es bueno. Y aparece la marca de la empresa en chiquitito, pero muy destacado con los colores naturales de la empresa, que en este caso no los podemos ver. Pero es muy importante reconocer cada uno de los elementos que aparecen. Por lo menos, ¿cuál es la intención comunicativa? Que nosotros vamos al supermercado y usemos esa bolsa que ellos nos quieren dar, no la que nosotros tenemos en la casa. ¿Y de qué se trata el texto? Por supuesto, a través de dar información a través de un afiche. Tratar de seducirnos para poder nosotros utilizar esa bolsa con ese color, con ese mensaje, y así ser parte de la campaña que ellos mismos están utilizando. Muy bien, alumnos. Cuando nosotros escribimos distintos tipos de textos, informativos, argumentativos, incluso narrativos, cuando contamos una historia, nosotros debemos tener en cuenta el uso de cierto tipo de verbos. En este caso, los verbos participios irregulares. Estos verbos, a diferencia de los otros que se conjugan en tres tiempos distintos y con distintos modos verbales, acá lo que nosotros queremos hacer es otorgarle una definición fuera de la conjugación personal. ¿Qué quiere decir? Son verbos que no se conjugan con el yo-to-el. Por lo tanto, lo importante en estos verbos es la terminación. La terminación ido, ida, ada o ado en el caso de los particulares y en el caso del ito, ita, en los regulares. ¿Ya? Existen participios, existen verbos que no son necesariamente participios irregulares o participios irregulares, ¿cierto? Aunque teniendo la terminación ido, como por ejemplo, en lo que te muestra la pantalla, donde dice forma verbal, la oración, he querido ver el mar toda mi vida. Ese querido es una acción de querer, de desear. Por lo tanto, ahí está bien ocupado el participio querido, ¿cierto? Porque yo demuestro una acción. Ahora, cuando yo me refiero a mi querido hermano viene a vernos, yo me refiero a una cualidad que tiene mi hermano, de ser querido por mí. ¿Ya? Por lo tanto, estoy diciendo que mi hermano es querido. No es un verbo, sino que es un adjetivo. Hay que tener mucho ojo. En este, particularmente, en los participios irregulares, yo les recomiendo que utilicen la información de la guía y la información del verbo como una ayuda a memoria. ¿Ya? A diferencia de la estructura, del objetivo comunicativo, del sentido comunicativo de la estructura y del objetivo principal de cada texto, que nosotros deberíamos internalizarlo, saberlo de memoria y poder ocuparlo con cierta grado de facilidad, yo les recomiendo que el uso de los participios irregulares se haga siempre desde un formato físico, que ustedes puedan tener esta guía a mano y cada vez que quieran reconocerlo, vean los ejemplos que se les están dando y así usted pueda reconocer el uso de participios. Para que cuando usted, el próximo año, esté en octavo año básico, ya pueda ser más reconocible y cuando usted llega a la enseñanza media, pueda ser una herramienta más fácil de uso, más conocida y, por supuesto, reconocida en los textos que los profesores les puedan entregar. ¿Ya? Alumnos, vamos a ver un video sobre los distintos tipos de participios irregulares y que, para que vean cómo se utiliza esto de ocupar la raíz de un verbo para utilizar las finalizaciones ido, ida, ado, ada, ito. Pongan atención, alumnos. Abrir, abierto, ver, visto, volver, vuelto, escribir, escrito, morir, muerto, poner, puesto, romper, roto, resolver, resuelto, freír, frito, cubrir, cubierto, decir, dicho, hacer, hecho, hecho. Abrir, abierto, ver, visto, volver, vuelto, escribir, escrito, morir, muerto, poner, puesto, romper, roto, resolver, resuelto, freír, frito, cubrir, cubierto, decir, dicho, hacer, hecho. Muy bien, alumnos. Alumnos, espero que les haya servido. Recuerden que las guías son de aplicación. En respecto a los participios, lo que usted debe hacer es seguir las instrucciones que se le dan y los ejemplos que les estamos mostrando. Así que, que tengan mucha suerte. Cualquier pregunta me la hacen a su profesora. Que tengan una muy buena tarde. Chau, chau.